Hemos pasado de un deporte que prácticamente era un juego, donde solo entrenaban algunos realmente, a la evolución siguiente, donde ya prácticamente todo el mundo está entrenando. Han visto los beneficios que tienen y la evolución ha tenido que ir a ganar fuerza. En el fondo, cuanto más fuerte eres tú, menos posibilidades tienes de lesionarte. Reduces tu porcentaje de posibilidad de lesión hasta en un 60%. ¿Cómo es la vida del Christian Tour? Pues es apasionante. Si te gusta el golf, en el fondo estás trabajando en un sitio idílico. Estás trabajando con los mejores deportistas del mundo, con unas instalaciones inmejorables, con unas facilidades inmejorables. Lo tienes prácticamente todo. Tener la oportunidad de tratar a John Ramos, Sergio García o todos estos jugadores es increíble. Probablemente sea el mejor oficio de tuyo nunca. Y gracias a él, el encuentro ahí, un suerte de esta oficina. Gracias a los diálogos. Sí, a mixtar con los jugadores es mucha. Al final, te digo, son 12 años. Yo tengo relación con jugadores de golf desde hace más de 20 años, como puede ser Gonzalo. Eso al final es imposible. Es una cosa que tú estás con ellos durante todo el año, durante todos los años. Casi hay veces que tengo más relación con jugadores que con mi propia mujer. Yo recuerdo que yo iba a cenar más veces con los españoles y creamos un grupete ahí muy majo. Y entonces, ese ambiente que se creaba con los españoles y algún latino que se juntaba con nosotros, era súper chulo. Tener la oportunidad de estar con John Ramos o con Sergio García y mantener una conversación con ellos, es oro. Es algo que no se puede pagar con dinero. Es absolutamente, aunque quieras, no puedes hacerlo. Pues experiencias así he tenido para escribir un libro, casi. Nos llamaron para ir al campo porque se había lesionado a un jugador y era Anthony Kim. Entonces, claro, tú imagínate que a mí me está llevando un árbitro por el Open Británico, todo lleno de gente. Y yo ahí, en el césped, andando con Anthony Kim, le traté. Luego estuve caminando con él un par de hoyos hasta que tal. Y bueno, aquella experiencia, aquella fue para mí una sensación de sentirme casi hasta Anthony Kim. Está un jugador bueno. Terminó los últimos tres hoyos haciendo Verdi, Verdi, Par. Una cosa que acabó como muy bien. Y hubo una señora que estaba por ahí cerca de mí que me estaba preguntando. Dice, bueno, ¿qué le has hecho? Le has echado el spray mágico, ¿no? El típico spray ese que usan los jugadores de fútbol, ¿no? Que están aquí, ¡oh, qué maldad! Y le echan el spray y se levantan como si no pasara nada. Y dijo, no, no, spray mágico nada. Y dije, el Magical Hands. Le dije, le he dado Magical Hands. Y me quedé con el mote ese del Magical Hands durante un montón de años. Mira, esa es una de mis penas. A Tiger le he visto mucho. Le he visto mucho porque he hecho muchos torneos donde él ha estado. Y he estado muy cerca de él. Y he podido grabarle y he podido verle. Pero ha sido el único jugador junto a Chris Wittmickerson que no he podido meterle mano. No he hecho torneos del PGA. Eso es algo que siempre me ha quedado ahí en el subconsciente. Como que cosas que podía haber hecho. Yo tuve alguna oportunidad. Pero por ha hecho por B no decidí aquello. Siempre me ha quedado como con la cosita de... ¿Cuál? ¿Cuál?